Hoy vamos juntos, celebrando aquí Que estamos juntos, en esto Vamos cantando, somos iguales Celebrando la unión, Ecuador Hoy estoy aquí, mirando al sol Hoy estoy aquí, gritando hoy Hoy estoy aquí, mirando al sol En Ecuador Hoy estoy aquí, mirando al sol Hoy estoy aquí, gritando hoy Hoy estoy aquí, mirando al sol En Ecuador Hoy unidos, alzamos las manos Por el color Hoy unidos, decimos tu nombre Ecuador Hoy estoy aquí, mirando al sol Hoy estoy aquí, gritando gol Hoy unidos, alzamos las manos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.